está haciendo mucho calor, aquí estoy encerrado ya me dio hambre, me voy a meter un refincillo algo leve, y ahí me voy a poner a descansar, voy a agarrar un break y de aquí, me descanso así y andamos con Paquire, aquí estoy descansando, en esta cosa que compre en los binoculares, para mirar todo para allá, 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 para aquel lado allá es donde bajan los borregos, todos esos borregos, para allá y aquí voy a esperar los borregos, porque ahorita que venía, por ahí subieron dos para arriba los borregos subieron yo vengo de allá de allá a aquel lado, del lado norte para allá no me salió ningún borrego, aquí, para el lado sur, es donde me salen borregos pero primero voy a comer, unos taquitos, chilitos dorados ahí está la cincuentita, para si se ocupa para la pro y aquí voy a tirar barra, compás está haciendo mucho calor, no como todo se ha quemado no, si, estoy negro yo puse la camisa que se secaron, porque viene mojado mojado viene la camisa bueno, compás, aquí andamos, saludos, yo con nosotros, saluditos no, no, no